10 es el número que llevaron Maradona, Pelé, Platinín, Licia y otras grandes estrellas. 10 es el número con el que sueñan todos los amantes del fútbol. Y los domingos a las 8 llega el equipo de Todo Fútbol, con la 10 bien puesta. Con goles, testimonios, polémicas, informes y mucho más. Con el estilo y pegada que nos caracteriza. Todo Fútbol, todos los domingos a las 8 de la noche por TV Perú. La señal que nos une.